Examen de manejo de Nebraska 6 Pregunta 1. Cuando se acerca un cruce de vía de tren sin señales de advertencia intermitentes o barrera de cruce, usted debe Ceder el paso a todos los trenes en la vía. Cruzar las vías lo más rápido posible. Acelerar para pasar antes que el tren. Ceder el paso a todos los trenes en la vía. Pregunta 3. Una luz amarilla continua significa que una luz aparecerá pronto. Amarilla intermitente. Verde continua. Roja continua. Roja intermitente. Respuesta. Roja continua. Pregunta 4. Los conductores que comen y beben al manejar. Son mejores conductores porque no tienen hambre. Tienen problemas manejando despacio. No cometen errores. Tienen problema controlando sus vehículos. Respuesta. Tienen problema controlando sus vehículos. Los camiones y autobuses grandes viajan a una mayor velocidad que los vehículos pequeños. Los conductores de vehículos pequeños no pueden ver adecuadamente a los camiones y autobuses grandes en el espejo retrovisor. Los camiones y autobuses que tienen frenos de aire que no funcionan tan rápidamente como los frenos hidráulicos de los vehículos más pequeños. Respuesta. Los camiones y autobuses grandes tienen frenos de aire que no funcionan tan rápidamente como los frenos hidráulicos de los vehículos más pequeños. Pregunta 6. ¿Cuándo da vuelta a la izquierda en una intersección? Respuesta. Usted nunca debe ceder el paso al tráfico que viene en sentido contrario y a los peatones. Usted debe siempre ceder el paso al tráfico en el sentido contrario y peatones. El tráfico que viene en el sentido contrario y los peatones deben cederle el paso a usted. Respuesta. Usted debe siempre ceder el paso al tráfico en el sentido contrario y peatones. Pregunta 7. ¿Cuándo entre a una rotonda? Espere a entrar a la rotonda hasta que todos los vehículos hayan salido de la rotonda antes de entrar usted. Ceda el pase a todos los vehículos a su izquierda que ya están dentro de la rotonda antes de entrar usted. Continúe sin ceder el pase porque usted tiene el derecho de pase. Ceda el pase a todos los vehículos que ya están dentro de la rotonda antes de entrar usted. Respuesta. Ceda el pase a todos los vehículos a su izquierda que ya están dentro de la rotonda antes de entrar usted. Pregunta 8. ¿En cuál de las siguientes maneras el consume de bebidas alcohólicas puede afectar a usted? Pregunta 9. ¿Cuándo maneja en calles húmedas? Usted debe recordar... Que el pavimento está resbaloso inmediatamente después de la lluvia. Manejar en calles húmedas puede causar que se deslice. Debe darse un tiempo adicional para detenerse. Todas las anteriores son correctas. Respuesta. Todas las anteriores son correctas. Pregunta 10. ¿Cuándo se acerque a una intersección con una flecha amarilla parpadeante, si usted está en el carril correcto? Continúe en la dirección de la flecha después de detenerse completamente. Continúe en la dirección de la flecha después de ceder el derecho de paso a los vehículos y peatones que se acercan. Deténgase completamente y permanezca detenido hasta que la luz se haga verte. Continúe en la dirección de la flecha mientras mantiene su velocidad normal. Pregunta 11. ¿Siempre debe manejar más lento que el resto de conductores? No, puede obstruir el tráfico cuando maneja más lento. Sí, siempre es más seguro que manejar más rápido que los demás. Sí, es una buena técnica para manejar a la defensiva. Respuesta. No, puede obstruir el tráfico cuando maneja más lento. Pregunta 12. ¿Para entrar en un espacio entre los vehículos de la autopista? Mire atrás y luego mire el vehículo delante de usted. Esté atento a los vehículos detrás del espacio. Acelere y que los vehículos le abran paso. Respuesta. Mire atrás y luego mire el vehículo delante de usted. Pregunta 13. ¿Si necesita manejar en condiciones de niebla? Está bien que maneje más del límite de velocidad. Encienda sus luces delanteras y asegúrese que están bajas. Encienda sus luces de emergencia. No maneje más de 10 millas por hora. Respuesta. Encienda sus luces delanteras y asegúrese que están bajas. Pregunta 14. ¿Las líneas amarillas discontinuas son usadas en calles y carreteras para Indicar zonas de no rebasar. Separar carriles de tráfico moviéndose en la misma dirección. Separar carriles de tráfico moviéndose en direcciones opuestas. Respuesta. Separar carriles de tráfico moviéndose en direcciones opuestas. Pregunta 15. ¿Cuándo maneje a través de una zona de construcción, usted deberá? Baje la velocidad para ver a los trabajadores. Disminuya la distancia de seguimiento. Pase con cuidado por la zona de construcción y no curiosee. Respuesta. Pase con cuidado por la zona de construcción y no curiosee. Pregunta 16. ¿En las intersecciones con cuatro paradas? Respuesta. Los conductores deben bajar la velocidad y seguir si el camino está despejado. Al conductor que se detenga primer debe permitírsele ir primero. Los conductores pueden insistir en tener el derecho de paso incluso con el riesgo de un accidente. Pregunta 17. ¿En la autopista, ve una señal de unión de flujos de tráfico? Respuesta. Usted debe... Pregunta 18. ¿Qué significa esta señal? Pregunta 18. ¿Qué significa esta señal? Pregunta 19. ¿Usted puede rebasar si la línea que divide dos carriles es una línea? Pregunta 20. ¿El tiempo de reacción es más lento después de... Pregunta 20. ¿El tiempo de reacción es más lento después de... Pregunta 20. ¿Qué significa esta señal de unión de flujos de tráfico? Pregunta 20. ¿Qué significa esta señal de flujos de tráfico? ¿Qué significa esta señal de flujos de tráfico? Pregunta 21. ¿Pregunta 21? Para prepararse para cualquier cosa que aparezca más adelante en el camino, usted debe... Revisar continuamente todo el camino y las cunetas. Manejar con su pie izquierdo descansando ligeramente sobre el pedal del freno. Mirar fijamente hacia adelante todo el tiempo. Mantenerse enfocado en el centro del camino. Respuesta. Revisar continuamente todo el camino y las cunetas. Pregunta 22. ¿Cuándo un vehículo se está deslizando sobre el agua? Las ruedas pierden contacto con la superficie del pavimento. Los camiones grandes salpican y pierde visibilidad. Los limpia-parabrisas no pueden mantener el parabrisas sin lluvia. Respuesta. Respuesta. Las ruedas pierden contacto con la superficie del pavimento. Pregunta 23. ¿Las calles se ponen resbalosas cuando empieza a llover? Cuando la calle está resbalosa, usted debe Disminuir la distancia a la que mira al frente. Probar la tracción de las ruedas cuando va a cuesta arriba. Evitar hacer cruces y frenar rápidamente. Respuesta. Evitar hacer cruces y frenar rápidamente. Pregunta 24. ¿Manejar de noche puede ser más difícil por qué? Es más probable que está lloviendo. Los carros se recalientan más durante la noche. Es más probable que encontrará una motocicleta. Su vista está muy reducida. Respuesta. Respuesta. Su vista está muy reducida. Pregunta 25. ¿Si el vehículo está equipado con bolsas de aire? Pregunta 27. ¿Deben seguir usándose cinturones de seguridad? No deben usarse cinturones de seguridad. Los cinturones de seguridad deben usarse detrás de la espalda. Respuesta. Deben seguir usándose cinturones de seguridad. Pregunta 27. ¿La ley de Nebraska requiere que los individuos implicados en un choque, lo informen al departamento de vías de hoyo dentro de los siguientes días si cualquier persona resulta herida o muerta, o si los daños parecen sobrepasarlos. Para cualquier vehículo o parte de propiedad. Pregunta 28. ¿Para ayudar a que otro lo vean cuando empiece a desaparecer la luz del día, usted debe usar sus luces de estacionamiento, luces de emergencia, luces delanteras bajas? Respuesta. Luces delanteras bajas. Pregunta 29. ¿Si el semáforo no funciona porque hay un corte de energía? Estación es su vehículo lo más lejos de la calle y espere hasta que se restablezca la electricidad. Encienda las luces de emergencia y siga por la intersección sin parar. Use las señales de mano para indicar sus intenciones a los otros choferes. El procedimiento debe ser como en una intersección de cuatro vías. Respuesta. El procedimiento debe ser como en una intersección de cuatro vías. Pregunta 30. ¿Conducir bajo la influencia de cualquier medicamento que afecte su capacidad de manejar está permitido? Pregunta 31. ¿Antes de regresar al carril original después de rebasar otro vehículo? Usted debe Sonar la bocina. Ver las dos luces delanteras del vehículo rebasado en su espejo retrovisor. Encender y apagar las luces delanteras. Respuesta. Ver las dos luces delanteras del vehículo rebasado en su espejo retrovisor. Pregunta 32. ¿Cuáles de las sustancias siguientes puede perjudicar su capacidad para conducir con seguridad y puede resultar ser arrestado por conducir bajo la influencia de intoxicantes? Duy. El alcohol, incluyendo cerveza, vino y otros licores. Una sustancia controlada, como las drogas ilegales o medicinas recetadas. Una sustancia inhalante, como el pegamento o la pintura. Todas las anteriores. Respuesta. Todas las anteriores. Pregunta 33. ¿Lo siguiente es verdadero sobre las bolsas de aire? Un cinturón de seguridad no debe usarse por el conductor de un vehículo equipado con bolsas de aire. Los niños de 12 años o menores, siempre deben sentarse en el asiento delantero de un vehículo equipado con bolsas de aire. Cuando se combinan con cinturones de seguridad, las bolsas de aire proporcionan una mayor protección en choques. Respuesta. Cuando se combinan con cinturones de seguridad, las bolsas de aire proporcionan una mayor protección en choques. Pregunta 35. ¿A menos que se estipule otra cosa, el límite de velocidad en una calle del condado sin superficie dura, es de... 45 millas por hora. 50 millas por hora. 40 millas por hora. Respuesta. 50 millas por hora. Pregunta 36. ¿Una zona en obras? Puede implicar trabajadores y vehículos en movimiento. No requiere que el conductor baje la velocidad y preste atención adicional. Está marcada con señales blancas y negras. Todas las anteriores. Respuesta. Puede implicar trabajadores y vehículos en movimiento. Pregunta 37. ¿La regla dorada de manejar es? Tratar a otros como quiera que lo traten a usted. Manejar agresivamente. Ignorar a los otros conductores en el camino. Pregunta 38. ¿Esta señal muestra un tipo de... Intersección. Vuelta a la derecha. Curva en el camino. Cambio de carril. Respuesta. Intersección. Pregunta 39. ¿No siga a otros vehículos demasiado cerca? ¿Por qué? No podrá ver las luces direccionales del vehículo. No podrá ver el camino entre los vehículos. No tendrá tiempo de detenerse si el vehículo frente a usted baja la velocidad o se detiene repentinamente. No podrá ver las luces de freno del otro vehículo. Respuesta. No tendrá tiempo de detenerse si el vehículo frente a usted baja la velocidad o se detiene repentinamente. Pregunta 40. ¿Limita su concentración, percepción, juicio y memoria? Solo un nivel de alcohol en sangre mayor al límite legal. Solo un nivel de alcohol en sangre mayor a... 05. Hasta las cantidades de alcohol más pequeñas. El alcohol no. Respuesta. Hasta las cantidades de alcohol más pequeñas. Pregunta 42. ¿Cuál es la pena por huir para evitar ser arrestado? ¿El conductor puede ser acusado de un delito menor o delito grave? ¿Se puede anular la licencia del conductor? Todas las anteriores. Respuesta. Todas las anteriores. Pregunta 43. ¿Las señales reguladoras? Indican lo que un conductor debe o no debe hacer. Pueden advertir a los conductores cuando se acercan a una zona escolar. Están en lugares donde hay peligro todo el tiempo. Tienen forma de diamante y son verdes o naranjas. Respuesta. Pregunta 44. ¿Qué es lo primero que debe ajustar si es necesario cuando entra a un vehículo a manejar? Pregunta 45. ¿Esta señal indica? Pregunta 46. ¿Sólo puede dar vuelta a la izquierda después de detenerse? Todos los vehículos deben dar vuelta a la derecha en la siguiente intersección. Aquí no se puede dar vuelta a la izquierda. Respuesta. Aquí no se puede dar vuelta a la izquierda. Pregunta 46. ¿Cuándo maneja cerca de vehículos de tren ligero, siempre? Preste atención y obedezca todas las reglas de tráfico. Espere que pasen trenes por cualquier vía en cualquier momento. Tenga cuidado cuando deba cruzar sobre las vías. Todas las anteriores. Respuesta. Todas las anteriores. Pregunta 47. ¿Una luz amarilla continua en una intersección significa? Deténgase. Baje la velocidad y prepárese para detenerse. Se da el paso a otros vehículos. Adelante. Respuesta. Baje la velocidad y prepárese para detenerse. Gracias por ver este video y deseo que obtiene su licencia de conducir pronto. ¿Cuál es el saludo? Bien. Gracias por ver el video.